El precio justo de la cuota de servicio, existen varias fórmulas para calcularlo. Yo recomiendo, o lo ideal, conocerlas y según el tipo de centro que quieras implantar o que ya seas. Y según el target al que te quieras dirigir, utilizar una u otra y establecer tu cuota base. Lo que sí que es importante es establecerla, porque una de las cosas que ha sucedido en el sector es que han puesto centros low cost al lado de centros mediums, por ejemplo, y han ido bajando el precio, han ido bajando el precio a falta de saber cómo competir de otra manera. Y cuando operas por debajo de tu cuota base, incluso aunque tengas el aforo máximo, quizá estás operando en unos rangos en los que ni siquiera el centro te va a producir una lucratividad mínima y estás a punto de cerrar la persiana. Eso ocurre, sí. Eso ocurre y sigue ocurriendo. Para ver a la gente que el precio que están pagando es el justo, yo diría que hace falta dos parámetros. Uno, tener un sistema de ventas y de comunicación depurado, y a este le va a dar sentido el segundo. Y el segundo es que el value for money o el valor percibido por el precio pagado sea elevado. Para elevar esta calidad del servicio o del valor percibido se pueden realizar muchas acciones, incluso a bajo coste o a ningún coste por parte de la empresa, porque se puede mejorar con intangibles. No hace falta que sea todo por mediación de inversiones. Si conseguimos este nivel elevado de la calidad o del valor percibido por el precio pagado, obviamente, volvemos a la primera, necesitamos un sistema depurado de ventas y comunicación que luego sepa comunicar o vender esa calidad por el precio que se está pagando. O sea, estás pagando por esto, por esto y por esto. Y no es un precio por, oye, yo aquí tengo las mismas mancuernas que allí.